Consenso, austeridad y transparencia son los tres ejes con los que Norman Quijano quiere regir su gestión como presidente de la Asamblea Legislativa por el próximo año y medio. El nuevo presidente del órgano legislativo recalcó que hay que ser conscientes de que se han tenido años de excesos y abusos, pero asegura que desde la Junta Directiva que preside ya han iniciado con las primeras disposiciones en materia de austeridad. El seguro médico para los diputados, la reducción al mínimo del consumo de telefonía y radios, una regulación estricta de viajes y viáticos. Diputados de otras fracciones comparten los tres ejes del discurso de Norman Quijano, pero esperan que estos sean llevados a la práctica. Será el tiempo que determinará si es realmente el compromiso de consensos, el compromiso relacionado a la transparencia, a la ponderancia y a la tolerancia, realmente se aplican, ¿verdad? En algunas semanas, la Asamblea Legislativa enfrentará su primer gran desafío, la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, según el presidente del Congreso, buscarán demostrar los consensos para elegir a los mejores abogados, porque lo considera crucial para la independencia de poderes. Luis Amayoa, Meganoticias, 19.